qué tal señores estamos aquí como ya se ha vuelto costumbre en este canal reaccionar al capítulo nuevo al nuevo capítulo que haya salido de boku no giro en esta ocasión el capítulo número 6 para los que sepan me raspe la rodilla y empeo tengo una segunda rodilla y pues me doble la mano pero todo chile todo normal todo normal no porque acá adrián es es inrompible porque sí o sí va a reaccionar a su capítulo de boku no giro así que vamos allá primero ya sabemos básicamente cómo funciona esto y básicamente voy a censurar esta parte para que ustedes no lo vean pero vamos a poder ver como la silueta y lo que pasa y mientras yo reaccionó que vamos a ver si va bien va bien el obs y ok y vamos a empezar los veo muy calmados no ese fue nos están dando como una recopilación desde el capítulo 1 donde empezó bueno desde el capítulo 1 no sino desde el comienzo del enfrentamiento de la clase 1a versus la clase 1b las clases a y b realizaron una práctica de combate en el primer combate el coche y el chido logra dividir al equipo de la clase b dándole la victoria a la clase a ok esta es la pelea que vamos a ver ahorita vamos allá oos está nomás sé tú serás nuestro explorador tokoyami recibido dark shadow avísame si los encuentras claro dice claro en tu vida lo vas a encontrar tokoyami porque lo controlan ok acá nos dan cuenta que este gil puede controlar las sombras o sea se pueden meter en las sombras salir por otra sombra y controlar las sombras en las que están ok ya sabemos eso tokoyami contraataca con su nueva técnica arcángel oscuro es muy bueno que estén adenojas el héroe el segundo héroe más pro de todos los poros saltamos el open y porque básicamente ya lo hemos visto los cinco capítulos atrás y en el primer capítulo lo dejamos correr completito genial no cargan las señores hago una pausa aquí para decirles que pueden suscribirse a cada bachito al canal dejar su like si do compartir el vídeo como que tú no quieres compartir porque eres rebelde bueno entonces no te queda más que suscribirte al canal ya estamos más de 429 suscriptores así que nada ya saben ya saben lo tienen que hacer activar la campanita y suscribirse ahora sí continuemos papi ya comienza ya comienza los portadores están mamadísimos mamadísimos hay una teoría que dice que el cuarto o el quinto portador creo es el tercero o cuarto o quinto no me acuerdo muy bien la teoría es va cubo viajando en el tiempo que hay no sé yo creación dice pero lo inesperado ya estaba dentro de mis cálculos dentro de tus cálculos no sé ya espera ya ríndete le salió un bonito lo sabía que no es mejor que tú se cumplió lo que dijo que no si hay luz el plan a de curomo fracasará iniciaremos el plan b los cubriré de hongos a todos ella aparece la fusión entre la ranita toga y ochaco se verá mi silueta que vergüenza dice allá vergonzó a eres se reproduce muy rápido hay hongos cubriendo lo todo no veo con acaso si es la clase de guata faga se crece muchos somos la chica en amor en el mundo queridos hongos nombre de héroe llegan me con seis hongos explora exponga de su cuerpo y hace crecer hongos al instante expulsa esporas cuanta más humedad más lejos y más rápido crecen también crecen por el cuerpo es de la peli de terror sus hongos desaparecen a las dos o tres horas no son para siempre por eso se acostumbró a crear tantos hay hongos hasta en la caja jajaja que asco ese es tokoyami el plan a es atacar por sorpresa a color y manipulando a dark shadow vendrán a buscarnos con ese qc es eficaz y poco arriesgado no esperarán que color yo pueda manipular a dark shadow atrapa atrapa a uno de ellos el como si fuera sencillo sencillo y si fallo cuáles son los riesgos tendrá que usar la luz para lidiar contigo nosotros tres los encontraremos gracias a la luz y dar shadow tiene poder en sitios iluminados aunque falle lo rederemos entre nosotros el plan a fracasó es hora de huir pasamos al plan b ok esa esa cosa y de sombras está muy muy bueno señores en dejen de crecer más rayos una operación doble que pretendía el fracaso de curoroy es impresionante que no cálmense primero agrupémonos dice allá como tú quieras una gran plan 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 plump culpán blue tienes ella o tienes el o el no sé quién es Nani kore, nani kore WTF Nombre de héroe, comic man Kosei comic, o sea puede hacer Puede materializarlo o monotepongas Que aparezcan en los comics Como monotepongas Tiene distintos efectos WTF, señores, pueden materializar las letras Pueden materializar personajes Sería muy chévere que materialicen personajes ¿Dónde está llamado ya Ya un momo? No le hace nada Moja, 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 fiu, fiu Moja, moja, fiu Es un humificador Crecen más hongos Esto es lleno de hongos Rescataron a Kurororoi Sus ataques en área distinta A Toysigan Este es el poder de la clase B Enfrentarse a los dos combatientes en área Las homotepoemas Se traducen al escenario Ni idea Mira Deku El muro de letras Se paró a Yao Robusto y el resto ¿Ese era su objetivo? ¿Ese era su objetivo? Párate Yao Momo El escudo de Tumsteno Ni siquiera de Titanium Pero si puede crear lo que sea Puede crear Cosas ficticias también Algo de Vibranium Tú crearás objetos con tus moléculas Esta creadora que tú te rendirás antes Ahora tiene ventajas sobre ella El plan funcionó Yo dije que es muy astuta Y toma decisiones con calma Esa es nuestra Kendo No sé si fue una decisión acertada Quizás no debió separar a Yao Momo del resto Esa es mi está sonrojada en realidad llevo pensándolo desde el principio si creen que es peligrosa debieron atacar a los cuatro al empezar seguro que ella tenía prevista esta situación y ahora tiene un coste mejor y saca mejores calificaciones no me gusta que no se equiparen sigo siendo demasiado tonta y inexperta y aún así dijiste que soy mejor que tú no puedo dejar que vengas a mi lado más patético uno se va a remolestar al tener lo previsto puede preparar una forma de ganar es el punto fuerte de la momo mostraré cómo soy ahora allá allá qué pasa pa cuéntamela no veo la primera de vista a hagakure voy a esta madre me pica me pisa a olerme la garganta ya lo vieron aislaron y nos están estrangulan poco a poco estamos ocultos son fuertes fuertes y molestos crea algo tan grande toma tiempo verdad como seas gil te iba a golpear desde el principio ah estaban tan lejos parecía que estaban más cerca siento que te has asustado agrandaré el puño en el momento del impacto estando en tu campo de juego yo no podré vencerte pero si puedo ayudarnos a ganar bolsa de la suerte serías ya rojo ya oro oro su jajaja ya no ya Seguiré atosillándolos con hongos Seguro que la clase ya no sabe que estamos aquí No nos saben, papi Mentira, claro que saben Lentes termográficos Veo claramente que miran hacia nosotros Cuando observas al abismo, el abismo te observa a ti Una bolsa de la suerte Transmitió sus ideas sin palabras Calmense, primero agrupeamonos Tenía esto pensado en aquel momento Buena O ese nombre, vamos a decirle, la que crea cosas La que crea cosas, porque demasiado Uy, cachetadón, papi Uy, otro golpe No podrán escapar de esta tempestuosa tormenta Según Haps La velocidad supera la fuerza Black Ang Zabat Unir Atrapó a los dos en un momento Tiene la ventaja Gracias a los objetos de Yao Momo Gracias a todos Tengo que acabar con Fukidashi e ir a ayudar al resto Me preocupan tanto Tokoyami como Yao Momo Soy invisible, grr, soy invencible Y esta, esta, esta Y esta, 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 esta. Señorita, re buena ta pelea, hombre. Esta chica está loca, esto se hace fecha de ver tantos Plus Ultra. Y ya, Orosuton, combate previo en el futuro. Está claro que todos mejoraron. ¿Creen que Midoriya puede usar más del 25%? Yo creo que no. Se acercaron todavía más a aquello que deseaban ser. Aquellos que admiraban. A los heroes, hero tameni. Se ontar re loco hoy. Ya bueno, veamos el avance, el avance. Aquí viene el avance, papi. Déjame ver rápido el avance. Ya, vamos a ver el avance, el avance, el avance. Avance, acá está, avance. Este es el avance. En la parte de combate entre clases. Con la velocidad de aire y el cauce de Todoroki. Mañana vamos a ver. ¿Qué es esto, papi? ¿Promoción? Ah, promoción de la nueva película. Va a estar re buena. Mission War o Heroes o algo así es. Algo así es. ¿Vieron, mieron? De Mobi World Heroes Mission. ¿Ves? Misión del mundo para los... Es decir, yo qué sé, señores. No sé, no sé, no sé, japones. Bueno, señores, esa fue toda la reacción por hoy. Ya sé que me enamoré porque tendría que haberla subido ayer, que es sábado. Pero, pues, hoy la puede traer porque habían cortado mi internet. Así que nada, ya saben que si les gustó el video pueden dejar su like. Y nos vemos en un próximo video. Mataná. ¿Cómo se corta esto?